Gracias por escuchar las noticias de los medios públicos de Switzerland en español. El presidente Joe Biden visitará hoy Iowa, un país rico en maíz, para anunciar que suspenderá una regla federal y permitirá la venta de gasolina con una mezcla de etanol más alta este verano. La Agencia de Protección Ambiental emitirá una exención de emergencia para permitir la venta generalizada de la mezcla de etanol al 15%, que generalmente está prohibida entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, debido a las preocupaciones de que se suma el smog a altas temperaturas. La Cámara de Representantes de Dakota del Sur acusó al fiscal general del estado por su conducta en torno a un accidente automobilístico fatal en el 2020. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó un informe mayoritario de un comité de investigación especial que había recomendado no acusar a Jason Ravensburg. La gobernadora Christine Noem ha presionado para que su colega republicano fuera acusado, al igual que los demócratas. Ravensburg será destituido al menos temporalmente de su cargo hasta un juicio político en el Senado que tendrá lugar en mayo. Los legisladores de Nebraska dieron una aprobación final a un proyecto de ley que permitirá al estado construir un canal en Colorado para desviar el agua del río South Blade. Los legisladores aprobaron la medida el martes y se la enviaron al gobernador republicano, Pitt Ricketts, quien propuso la idea y se espera que la firme. La legislación permitirá que el Departamento de Recursos Naturales de Nebraska comience a trabajar en el canal estimado con 500 millones. La Universidad Briarcliff ha elegido a Patrick Jackson Shulty para convertirse en el presidente interino de la Escuela Jackson. Jackson Shulty asumirá el cargo el primero de julio y servirá mientras la Junta busca un reemplazo para la presidenta Rachel Keck. Keck se va para convertirse en presidente de la Universidad Grandview en Des Moines. Estas son las noticias de los medios públicos de Seuland en Español. Yo soy María Miranda.